New Music, presenta el evento que premia lo más importante de la música electrónica. Emple Awards 2015. En vivo, el Future House de Oliver Heldens. Toda la emoción de Above and Beyond. El poder femenino de Nervo. La locura de Dimitri Vegas and Like Mike y más. No te pierdas esta gran fiesta electrónica. Transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Emple Awards 2015. 11 de abril, a partir de las 5 de la tarde. Solo por New Music.